El Deputado Tiala de Azucurul Gracias, Diputado Presidente. Primero, para manifestar que nos encontramos profundamente extrañados porque este punto de acuerdo haya sido presentado por Morena. Y les voy a decir por qué. Apenas la semana pasada, su candidato presidencial, ya saben quién, dijo públicamente que no iba a enjuiciar a nadie, que no iba a enjuiciar al Presidente de la República, ni siquiera por este tema de over-derecho y de todos los temas relacionados con la corrupción que ya se expuso en tribuna. Número dos, independientemente de que el reglamento de la Cámara de Diputados establece cuáles son las causales para que se hable el tablero electrónico de votación para llevar a cabo la misma de manera nominal. Consideramos que este asunto es de la suficiente relevancia como para que así se lleve a cabo. La sociedad merece saber, los mexicanos merecen conocer quiénes son los que están ocultando algo, quiénes son los que de facto están obsequiando amnistía a los corruptos, y quiénes son los que queremos transparencia plena para México. Exigimos que se hable el tablero electrónico y que proceda la votación nominal. Presidente, nada más para dejar de manifiesto quiénes son los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas en este país. Todos los nombres que aparecieron en el tablero pintados de rojo ocultan algo, son tapaderas de corruptelas. Lo dejaron ver primero negándose a que hubiera agenda política el día de hoy y lo han dejado de manifiesto también votando en contra de un punto de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.